No son traidores, Añorbe, Mayorga, Ramírez Marín, Zamora, Beltrones, Eluviel, Carlos Aceves, García y Verónica Martínez, para ti no son traidores. No te avergüenzan, porque a Jesús Zambrano sí lo avergonzó el voto de Miguel Ángel Mancer. No, por supuesto que no, y a México le paso con... Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mut, y vamos a ver a continuación... Ahora sí que Cido Gómez Leiva está con todo. Cido Gómez está muy molesto, porque los partidos de oposición, o el bloque opositor, cada vez está más debilitado. Pero es curioso cómo lo ven ellos y cómo lo vemos nosotros. Por su parte, obviamente, Ciro quiere que regresen los partidos de oposición, quiere que se fortalezca, para tratar de derrocar al partido de Morena, en lo que viene en el próximo 2023 y en el 2024. En cambio, nosotros lo que vemos es que hubieron senadores que, obviamente, tuvieron un pequeño periodo de lucidez. Entonces, recordaron para quienes están trabajando, y sobre todo lo más importante, en este caso, en el tema de seguridad, es eso. Que se siga fortaleciendo la sedena, porque imagínense lo que iba a suceder si regresas a los militares a los cuarteles. Simplemente la violencia heredada por los gobiernos neoliberales se iba, obviamente, a desbordar. Y les voy a presentar un video donde Osorio Chong, obviamente, se molesta con Ciro Gómez Neiva, porque le demuestra que, bueno, de hecho, Ciro le está increpe y increpe. Son unos traidores, son unos traidores, el bloque opositor se debilitó, y pues, obviamente, ahí tuvieron su pequeño encontronazo. Les voy a presentar el video, amigos y amigas, y ahorita platicamos la información. ¿Votaste en contra, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, y votaste en contra de la mayoría de tu grupo? Miguel, buen día. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué votaste en contra? ¿Y qué viene con el grupo de senadores del PRI? ¿Y qué viene con el partido y con la alianza? Mira, primero, decirte que fue un acuerdo, como en otros casos lo hemos tenido, adentro del grupo parlamentario del PRI, el que pudiera analizarse y votar de manera libre al respecto de esta minuta. Una minuta que es totalmente diferente a la que nos mandaron, Cámara de Diputados. Es otra, en la que se hizo una mesa de trabajo, en la que subieron todos los grupos parlamentarios, en los que se fueron levantando de la mesa, los que no estaban de acuerdo con lo que se estaba aceptando por parte del grupo mayoritario, del propio gobierno. Y el PRI nunca se levantó, el PRI siempre insistió en más modificaciones, en más cambios, y bueno, para algunos de mis compañeros fue suficiente, para algunos otros no. Pero eso no divide al grupo, en fin, esto no es la primera ocasión que pasa, y yo respeto mucho a mis compañeros que decidieron que era suficiente, y te digo, bueno, pues para mí no fue suficiente, para mí no hay ruta, que dé salida real al ejército de las calles, y yo creo, con todo el respeto que le tengo a las Fuerzas Armadas, que ellos mismos están pidiendo ya una ruta de salida, lo viví, y entonces creo que nos faltó todavía, si avanzamos, tengo que decirlo, pero para mí no fue suficiente, y para dos compañeros más, bueno, pero para otros sí, y le respeto, y así quedamos, por cierto, Ciro. Pero hoy que hay sesión, hoy va el canciller Marcel Borat, van a estar sentados juntos, van a seguir siendo una bancada, un bloque, van a seguir siendo compañeros. Sí, claro que sí, Ciro, Manuel, estamos muy traticados, en una reunión, sabíamos cada quien perfectamente cómo iba a votar el otro, la otra, y nos respetamos mucho y estamos cohesionados. No son traidores, Añorbe, Mayorga, Ramírez Marín, Zamora, Beltrones, Eruviel, Carlos Aceves, García y Verónica Martínez, para ti no son traidores, no te avergüenzan, porque a Jesús Zambrano sí lo avergonzó el voto de Miguel Ángel Mancera. No, por supuesto que no, y es que me hicieron el paso con mi compañero Miguel Mancera, estuvieron en la mesa, sus aportaciones fueron muy importantes, y quiero decirte que las más son las que vinieron del PRI, de mis compañeros y compañeros, y de por supuesto también de Miguel Ángel Mancera. Propuestas para que se hiciera una minuta diferente, esa minuta echa al vapor rápido por parte de quemar diputados, y acá se supermejoró, hubo ya candados, hubo evaluaciones, de verdad, yo reconozco el esfuerzo que se hizo por parte de ellos, de ellas, y el resultado que para ellos fue suficiente, de verdad les reconozco. ¿Le ves viabilidad al bloque de contención después de lo que ocurrió ayer? Por ejemplo, para lo que venga, vamos a ver qué es lo que viene en el tema electoral. Yo sí lo veo. ¿Sí lo ves? ¿Lo ves? Veo que va a haber todavía bloque, puede haber hoy molestias, pero está bien superior al país. Pues lo veremos, lo veremos, Miguel. Entonces, hubo un acuerdo de voto individual, no era un voto de grupo, respetas lo que hicieron los, ¿cuántos fueron? ¿Ocho, nueve? Los nueve senadores del PRI que votaron a favor, y crees que se mantiene, se mantiene firme y unido el grupo del PRI en el Senado, y le ves vida, alcance, al bloque de contención después de lo que ocurrió ayer. ¿Todo eso? ¿Palomita, palomita, palomita, palomita? Sí, sí, de verdad, así lo platicamos, así lo acordamos. Ellos nos respetan a nosotros, nosotros los respetamos a ellos, porque es un acuerdo. Y creenme, se participó toda la semana pasada, sábado, domingo, y les respeto muchísimo a mis compañeros y compañeros, y estamos unidos. En el bloque de contención, bueno, haremos todo lo posible de parte de nosotros para seguir, y para poder seguir enfrentando, pues, todas las otras minutas, planteamientos, que no le van al país en este momento. Bueno, si entiendo, tú estabas por un voto a favor, con muchos más cambios de los que se hicieron las modificaciones. ¿Consideraste que esas modificaciones fueron insuficientes, y por eso votaste en contra? ¿Ese sería el espíritu de tu voto? Es correcto, Ciro. Esto fuera de política, fue una decisión en base a lo que se alcanzó, que para mí no es suficiente, pero por supuesto que no tiene nada que ver en lo político, es más bien un tema en el cual puedo conocer, y por eso creo que faltó. El presidente dice que quienes votaron en contra, lo hicieron por una actitud conservadora y reaccionaria. No, en mi caso no es ese, en mi caso es que faltaron más elementos para verdaderamente regresar al ejército a los cuarteles, a partir de una política de seguridad pública del Estado, y no solamente con, pues, algunas acciones que se van a defender a partir de este año, pero que no son suficientes. Gracias, Miguel. Buen día. Si se dan cuenta, Ciro simplemente está tratando de increpar a Osorio Chong, que aclaramos, igual es un corrupto de los peores, donde quedaron ahora sí que los 200 millones que le quitaron al chino en México, pero bueno, igual ha sido un férreo detractor de la cuarta transformación, pero lo importante aquí, rescatable, es que los senadores, los mismos diputados, y todos los que estén en la función pública, tienen que entender algo. Ellos no van a ser amigos, alianzas, ni nada, a menos que contribuya al beneficio de quienes pagamos sus, ahora sí que sus sueldos, pero millonarios. Ellos tienen que recordar, o si se les olvida, que quienes pagamos esos sueldos somos nosotros a través de sus impuestos. Ciro Gómez de Ibar, obviamente quiere que regrese en los partidos de oposición, pues obviamente para que le den su respectiva remuneración, como era anteriormente. Muchos, de hecho, muchos periodistas por eso están muy molestos, porque sienten que se debilitó lo que es el grupo opositor. Ya vimos que lo pertenecen, que bueno, en este caso es el PRI, el PAN, el PRD, MC, y el grupo plural. En su caso, ya vimos que PRD, dos votaron a favor, en el caso del PRI, tres rechazaron, entre esos solo chon, esta de Claudia Ríos Maciú, y uno más, del PAN, todos votaron en contra, Movimiento Ciudadano, todos votaron en contra, grupo plural, votaron todos en contra, y eso te deja ver algo. Ser opositor, hay que recordarles, que no se trata de estar en contra de todas las reformas, que aclaro, a lo mejor algunas no les parezca, y si tienen fundamento, pues adelante. Pero es curioso que ellos estén en contra de algo que es muy importante para todo México, del hecho de lo que se quejan todos y cada uno de ellos, un día sí y un día no, de la violencia que existe en México. Que recordemos que esto no es de ahorita, viene de gobiernos anteriores que heredaron, desde Vicente Fox, desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y obviamente, si te pones a contar nada más esos, por no contar los demás, son tres sexenios, 18 años, si quieren que se reparen en cuatro años, pues es imposible. Hay que recalcar que esto no viene solamente de eso, si nos vamos a viendo a los gobiernos neoliberales, pues son más de 80 años, 80 años atrás, donde se visualizó esto. Es curioso que simplemente defienden sus intereses, y vamos a ver de qué manera, con qué imagen pueden respaldar esto. No se trata, y hay que recordarles, ustedes trabajan para nosotros, y tienen que velar por nuestros intereses. Inclusive, es una forma muy tonta. Los de Movimiento Ciudadano y los panistas, son los gobiernos donde más violencia desatada están sus estados, y que sus mismos gobernadores, ya vemos a Maru Campos, al de Aguascalientes, ya vimos a este de, del de Jalisco, ya vimos al de Monterrey, a Samuelito, todos pidiendo que los militares se mantengan, pero simplemente, ahora sí que, por una cosa dicen, los necesitamos, y por otra quieren que regresen los cuarteles. No tienen congruencia, y es lamentable, porque estos partidos de oposición, solamente son opositores, contra nosotros mexicanos. Y bueno amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación, espero que les haya gustado, si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, compartan la información, para que más gente se entere de esto, apóyanos muchísimo con ese poderosísimo like, que nos ayuda a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomedios, jamás vas a encontrar. Ponos tus comentarios, los leemos todos, y sobre todo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!